Bueno, pues el 19 de marzo empieza Siempre Reinas la segunda temporada, ¿se acuerdan cómo acabaron súper amiguísimas Lucía Méndez y Laura Zapata con orden de restricción? Y Silvia Pasquel. Y con orden de restricción, hombre, de una civilización ese programa. Oye, pero nos dio mucho material a nosotros. Mucho material. Pero ¿sabes qué es lo que más me gustó? Se quedó lo de Spotify. Eso es lo mejor. Spotify Five. Bueno, ok, pues van a estar Olivia Collins, Lorena Herrera, que ella acuérdense que le inventaron esto de la que nadie se la creyó, Lucía Méndez, Rosagloria Chagoyán y Dulce. Dulce yo creo que por eso hizo el numerito con Lisette hace poquito, ¿no? Para también, para que digan, ay, mírala, ay, mí, 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 para calentar el asunto de el Siempre Reinas y que empiece completito desde que llega y tenga algo que contar. La verdad es que eso, no sé si se acuerdan, pero era un reality súper fresón, porque estaba todo armadísimo desde que llegan a comer, desde la plática, desde todo, pero al final acabaron. Sí, pero luego se les fue de las manos, ¿eh? Exactamente. Yo cuando platiqué con Laura Zapata, que me decía, mira, porque la vi en su casa, ¿no? Estuve en su casa, estuvimos platicando, me dice, mira, pues aquí las invité a jugar y tú y se puso como loca y hace que se ibas a salir y Silvia Pascal que fue detrás de ella no te va. No, hombre, hizo un azote, pero ya se les fue. Oye, pero a ver, tú dime una cosa, ¿tú crees que Dulce es amiga de Lucía Méndez? ¿Tú crees que se van a pelear ahí? Pues no. No, lo único que yo veo, conociendo al elenco, que las conozco desde hace muchísimos años a todas, la que veo que le va a costar trabajo en Bonal y hacer algo, digamos, polémico, es Rosa Gloria, porque no le gusta hablar de nada. No, la chagoyanita, eh, toda la trayectoria que puede tener la señora a lo largo de su vida, de su carrera artística, de su vida personal, discúlpenme, pero no, discúlpenme, discúlpenme, pero no, yo cuando vi el nombre de ella, no tengo nada contra ella. No, no, nada, pero no, no. Es que tú le preguntas alguna cosa a Rosa Gloria y te dice, no, pues, pues así. O sea, a lo mejor por eso se pelea, a lo mejor por eso se pelea. Pero para, pero tienes que contrarrestar, cuando tú tienes una personalidad como Rosa Gloria chagoyan, tendrías que tener una personalidad como Laura Zapata, que le dijera, a ver, no, 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 le vas a hablar. Laura Zapata sensacional. Pero ya no es Laura Zapata. Laura Zapata es excelente. Oigan, pero espérenme, les tengo un chismecillo sobre este asunto. El orden de restricción, y que ya no podían hablar ni Silvia Pasquel, ni Laura Zapata de Lucía Méndez, no fue solamente a ellas, sino también a Algunos comunicadores, varios comunicadores. Ah, sí, es cierto. Bueno. Ay, no, no, no. Yo me enteré que a ciertos comunicadores después, Lucia les hablaba para decir, ay, ¿por qué no has hablado de mí? ¿Por qué no hablas de mi disco? ¿Por qué no hablas de esto? Pues si les puse orden de restricción y luego quería que hablaran de ella, pues, ¿cómo? Exacto, exacto. Entonces nada más que Lorena Herrera y el nuevo elenco se cuiden de que pueden llegar a ser demandados o demandadas y ponerles orden de restricción. Oye, pero vamos a ver si no resulta, como resultó en la primera temporada de Siempre Reinas, que Lucia Méndez se pelea con alguien de ahí, como se peleó con Laura Zapata, como dijiste ahorita, y acaba peleándose hasta contra Gloria Chagoyan, a lo mejor ella no hace nada y se pelea hasta con Lorena Herrera. Entonces va a resultar que la que tiene un problemita es Lucia Méndez, que es la que tiene el carácter. Pero por eso, por eso meten a Lucía. A ver, se los voy a poner así. Lorena Herrera, aunque es muy simpática, muy agradable a la vista, le entra a las cosas y todo, es muy inteligente y maneja muy bien, es muy diplomática, la neta. La que podría por ahí aportar algo, digo, si se pone como loquita, es la coli. Ah, la coli, es claro. La coli, sí, se pone como loquita. Y dulce tampoco es una perita, es dulce, valga la verdad. Gracias, te digo. Pero... Gracias, te digo. ¡Gracias! Gracias.